¡GOODBYE! 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 Aquí tenemos lo que viene siendo el templo, ¿ok? El templo hacia el desierto que está muy genial, muy muy padre chicos. Aquí lo tenemos, es lana, por supuesto no funciona porque no tenemos ese mod. Y de este lado también tenemos el invernadero que se agregó hace unos cuantos episodios. Pues ya está completo chicos, ya lo tenemos totalmente terminado. Así que vamos a pasar a esta parte de acá atrás que es donde está el granero de Willy. Que de momento chicos, no está terminado porque no he tenido tanto tiempo como yo quería. Así que bueno, de momento está así. El portal al árbol también va a tardar un poquito en hacerse porque no he tenido mucho tiempo. De esta parte de aquí tenemos lo que viene siendo la excavación que tienen ellos en su mundo. Vean, las vallas simulan la tubería. En esta parte de aquí adentro tenemos también lo que viene siendo las tuberías que llevarían hacia cada cofre. Que tiene tierra, grava y de este lado tienen la piedra. Y aquí unas bonitas vistas chicos. Así que bueno, el mapa lo van a tener aquí abajo en la descripción para que se lo descarguen chicos. Si no sabes cómo instalar mapas o cómo descargarlo, también va a estar un video explicándote cómo hacerlo. Así que si me apoyas con un buen me gusta, pues se agradece bastante. Y además aprovecho este video para decirles que ya el día de mañana vamos a tener el primer episodio de nuestra serie en Minecraft. Que muchos de ustedes ya me la estaban pidiendo. Pues ya, ya tengo el primer episodio grabado chicos. Si todo sale bien, mañana tendrán el primer episodio. Así que vamos a pasar con los saludos para los suscriptores más fieles del canal. Que le dan like y están suscritos. Así que perfecto chicos, estamos de vuelta. Vamos a saludar ahora sí a los siguientes suscriptores. Que en el episodio anterior le dieron me gusta al video. Y van a estar apoyando este canal a lo máximo. Así que el primer saludo es para Luis Arturo. Que pone salúdame chompita, claro que te saludo. El siguiente saludo es para Andrés Gómez. Que me pide que lo salude. Me dice salúdame por favor. El siguiente saludo es para Dragon Pro. Que me pone tengo un canal. Y me llamo Dragon Pro. Un enorme saludo también para New Gamer Pro. Que me pone like y salúdame please. Así que un enorme saludote. También tenemos a lo que viene siendo Andrés Gómez. Que bueno, ya lo mencioné. Pero me gusta mencionarlo otra vez. Este, a carajo. Chonzo. Que me pone soy nuevo. Me encantan tus videos. GG. Increíblemente. Gracias crack. Un enorme saludote para ti. También tenemos otro saludo súper rápido. Que es para Lulo Celmax Alzate. Que me pone salúdame crack. Buen video. Pues muchísimas gracias. También para AJ Styles WWE 79. Pues un enorme saludo. Así que el siguiente saludo es para Mauricio García Lugo. Que me pone salúdame. Y este, nada más. El siguiente suscriptor es el chavito que me pidió que lo saludara. Que fue Spartan Killer. Que me pone salúdame bro. Eres el mejor. Y se me acaba de buggear el Minecraft. Genial. Vean esto. Esto es lo que no me gusta. El siguiente es para Dalfa 2, 2, 3, 4, Gamer XD. Que me pone salúdame. Please. Así que un enorme saludote para ti. También tenemos a el último que es Carajo Chonzo. Que creo que ya lo había saludado. Pero me pone salúdame. Me encantan tus videos. GG. Pues nada chicos. Si quieren más saludos para el siguiente video. Este video tiene que llegar a 100 likes. Y por favor apoyen la serie de Adaisland. Porque estoy muy emocionado con esa serie. Y por favor un like me ayuda bastante. Así que pues nada. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda comentar aquí abajo. Suscribirte si no lo estás. Es totalmente gratis. No te cuesta más que un segundo. Y te vas a enterar de todas las noticias de Minecraft Pocket Edition. Yo me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.